...el tiempo en el vehículo, en el salvaje de los pasos, el soledad, la guardia. ...el tiempo en el vuelo, se acogió a la hora, en el muerto, en el vuelo, 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 en el vuelo... ...el escalón, donde inicia su habitación y construcción. ...estando ya en funcionamiento, se logró con la estrecha de telúfonos, ...el alquiler de una torre de fotografía, que estaba en defuso, para colocar una sirena. El alquiler fue de un peso anual, y el contrato se firmó por cien años. En ese sitio, el vuelo, por cien años, alrededor de cuarenta y cuatro años. Luego, entre varias reuniones y negociaciones, ...el vino la construcción del centro comercial Ventura Plaza. El día 15 de mayo del año 2006. ...el vino la forma de estar, en el barrio, en el vuelo, 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 en el vuelo. En la actualidad, el gusto de vender el comentario, ...cierto con cuatro máquinas a Pagos Beigas, ...deficienes, dos vehículos conocidos, para realizar el saque en estructuras de la sala. ...ya regresamos. a penas de personas atrapadas en medicamentos y utilizadas por el equipo de Luz y del Cate, dos camionetas para la fuente del equipo y personal. Son 62 años de servicio ininterrumpido a la comunidad cujiteña, actualmente comandada por una mujer, la teniente Yolivec Mesía Rodríguez, que les pidió años de actividad en el servicio de autoría, que está trajido bajo la ley 1575 del año 2028, ley general de los hombres... Muy bien, como estamos acá en la avenida Libertadores, en el malecón, donde dispuesta a este fin... ...tención de rescate en todas sus modalidades, y la atención de los cuerpos homeros voluntarios de la ciudad de Cúcuta. No se les olvide compartir nuestras notas, ya saben que a las 3 de la tarde nos vemos ahí en el sector de Villa Antigua, ahí en el templo histórico, para comenzar todo lo que tiene que ver con ese desfile, con ese desfile del 20 de Julio en Villa Rosario. 3 de la tarde, a las 4 estará el acto general, el acto general en el parque Los Libertadores de Villa Rosario. Aquí ha caído una ligera y pertinente llovizna, que a esta hora refresca este gran desfile del 20 de Julio Leonardo. Sí señor, estamos en vivo a través de Metro Televisión, ya bien de las páginas Villa Noticias Plus y de Todo Un Poco. Hemos tenido un problema con la señal que se ha ido, ha venido, está como las luces de Navidad, viene y se va. Pero bueno, lo importante es que ustedes van a tener la posibilidad de ver todo este desfile, lo que no hemos podido transmitir en vivo, lo vamos a pasar en pregrabado para que ustedes también lo vean. Vean este importante desfile aquí, en la avenida Libertadores del Malecón. Ven ustedes la máquina del cuerpo bomberos de la ciudad de Cúcuta. Pasta por acá, por el frente de nuestro estudio, ubicado acá sobre la avenida Libertadores, la máquina del cuerpo bomberos de la ciudad de Cúcuta. Aquí, donde ustedes observan este importante desfile a través de Metro TV, de Villa Noticias Plus y de Todo Un Poco. No se les olvide compartir las notas de nuestra página Metro TV Oficial, de Villa Noticias Plus y de la página de Todo Un Poco. Acompañada de un grupo bomberos de línea de fuego, ahí está el cuerpo bomberos de línea de fuego, junto con trajes de protección de fibra quebla, acá con sus taladros, sus equipos, para cualquier rescate. Aquí aprecian ustedes los vehículos y las máquinas del cuerpo bomberos voluntarios de la ciudad de Cúcuta. Máquinas de rescate a esta hora en la avenida Libertadores del Malecón. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV, para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. ¿Ya ha amainado la lluvia? ¿Ya no tenemos lluvia? ¿Nos mojamos un poquito, no? Ah, sí, señor, pero no, disfrutando al máximo, es lo mejor que nos puede. Hoy, dale esta fecha tan especial, compartir aquí en familia, y de verdad dándole gracias primeramente a Dios, porque nos permitió volver después de dos años, encontrarnos nuevamente y ver lo hermoso que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país. ¿De dónde es la señora y cuál es su nombre? Mi nombre es Marta Cárdenas, vivo en Prado del Este. ¿Vino con toda la familia o qué vestido? Con mis hijas, claro, mi esposa estuvo en el de Fele. Se trabaja en la mejor empresa de Cúcuta, que se llama Cotras Cúcuta. Ah, qué bien, qué maravilla. ¿El ejército nacional? ¿Sí? Claro que sí. Tiene bastantes hijas, ¿no? Fe es la causa. Tiene bastantes hijas, ¿no? Mírelas, ahí están. ¿Todas solteras o qué? No, no, no. ¿Todas solteras o no reciben ojalá? No, 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 nada. Tengo hasta allá los yernos ahí, los nietos adoptivos y todo. De verdad, muchas gracias y primeramente a Dios, porque nos permitió y no importa si haya sol, viento, agua, aquí estamos. La señora, muy amable, ¿no? Bueno, pues. Muy bien. Las hijas sí son tímidas, la señora, ¿no? Ah, sí. Ah, la que nos atravesaba la cámara. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí, sí. Estamos haciendo. ¿Vas a hacer una selfie ahí? Aquí la gente de Cúcuta disfrutando de este importante evento aquí en la ciudad de Cúcuta. Por último, que siga las dos máquinas cisternas con código interno 20, 17 y 20. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Hay mucha gente que estaba aquí en la sombrilla, vino preparado, listo y preparado para este importante evento. En una fecha tan especial para los colombianos, agradecemos la noble labor de esta prestigiosa institución que está al servicio de la comunidad. Muy bien, muy gracias. No se les olvide compartir nuestras notas en esta página Metro TV Oficial. Prometimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Ya está precisamente esperando este recorrido de este importante desfile aquí en la ciudad de Cúcuta. No se les olvide compartir nuestras notas en nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Vamos a hacer un corte, mi estimado Leonardo, y ya regresamos a este importante desfile aquí en el malecón. Vamos a darle una bienvenida.